La MP5 Amigo Muerto Y hará ganar todas las partidas, te lo aseguro Es el subfusil actualmente más polivalente de todo el juego Es el más querido y obviamente es el meta absoluto de todos los subfusiles No sirve como apoyo de sniper O por lo menos yo te lo recomiendo que lo utilices solo con un fusil de asalto Como estás viendo en los gameplays Tag 56 Con la Lachman 556 Pero siempre con un fusil de asalto Y por eso hoy te voy a enseñar su mejor clase Y así puedas disfrutar y reventar a muchísima gente Esta clase es tanto para el Marra como para a Shika Island Y también sirve para el modo Ranked Entonces, primer accesorio Te recomiendo equiparle el último cañón que sería el Falcon Este cañón es muy parecido al primero La diferencia es que te da más velocidad de movimiento Entonces vamos a apuntar más rápido Y el alcance como tal no nos va a dar mucho Porque como estáis viendo Tenemos 5 rangos de daño Su TTK con 3 placas Que en realidad no están nada mal para este subfusil El primer rango abatimos de 8 alas hasta los 8 metros El segundo rango abatimos de 10 balas hasta los 16 metros El tercer rango abatimos hasta los 23 metros de 13 balas El cuarto hasta los 36 de 14 balas Si en adelante abatiremos de 15, 16, 17 Cuanta más distancia, más balas Y sus mejores ajustes serían alcance de daño Para prolongar un poquito ese alcance Y hacer un poquito más de daño en largas distancias Y velocidad de movimiento al apuntado Para apuntar más rápido Segundo accesorio te recomiendo equiparle La Bokatsha XRK Sad Storm No le vamos a equipar ningún silenciador Ya que uno es una tontería Ya que es un subfusil Y segundo nos quita alcance y nos da retroceso Y este accesorio hace todo lo contrario Nos da control del retroceso Ya que como estáis viendo Su retroceso base comparándolo con el retroceso Con todos sus accesorios Es muy parecido Pero las balas van más concentradas en un mismo punto Y los ajustes te recomiendo Velocidad al apuntar con la mira Y control del retroceso del arma Es el único ajuste que le vamos a dar control del retroceso Obviamente le vamos a poner el cargador de 50 balas Para poder abatir 2 e incluso 3 enemigos Con un solo cargador Ya que este arma en daño no se queda corto Tiene un daño bastante bueno para hacer en su fusil 44 el daño máximo Y 32 el daño mínimo en las extremidades Y en el pecho y tanto superior como inferior 34 Le equipamos una culata La tercera FT Mobile Lo bueno de esta culata es que te da velocidad de movimiento Tanto al agacharse como al apuntar con la mira Que te quita control del retroceso Si correcto pero no pasaría nada Porque como veis Este MP5 apunta muy rápido Exactamente 234 milisegundos ¿Y por qué utilizar la culata FT Mobile y no la sin culata? Simplemente porque sin culata se mueve más La mira como estáis viendo es más pequeña Entonces la visibilidad es peor Y por último te recomiendo el láser LZR VLK ¿Qué hace este láser y los demás no? Pues te da velocidad al apuntar con la mira Estabilidad al apuntar que en este caso nos daría un poco igual Pero lo bueno es que nos da tiempo de sprintar al disparar Mientras que corremos apuntamos más rápido Como veis cuando corremos apuntamos muy rápido Y esto para entrar en alguna que otra casa pues viene genial Y sus mejores ajustes serían tiempo al sprintar al disparar Obviamente para tener más tiempo al apuntar mientras que sprintamos Y velocidad al apuntar con la mira No se mueve mucho y en realidad el retroceso es muy muy fácil de controlar Lo que pasa que a esa distancia, en distancias lejanas como estáis viendo Eso fácil será a 30-40 metros Pues el arma ya falla bastante Pero en distancias muy cortas va increíble Y esta sería su clase Recomendable tanto para la isla como para el mapa grande Almarra Suscríbete, activa la campana para recibir notificaciones de todos mis vídeos Comparte y nos vemos en el siguiente ¡Adiós!